Gracias Ale, ya es momento, así es, de darles toda la información en cuestiones climatológicas para el estado de Tlaxcala. Vamos a comenzar con Guamantla, que continúan estas lluvias para el día de hoy. La mínima temperatura es de 9 grados, la máxima será de 23 grados, como le decía, continúan estas lluvias a partir de las 12 del día y sus dientes serán de 18 kilómetros por hora. Mientras tanto, para calcular el pan, comienzan a mañana con una mínima temperatura de 9 grados, la máxima temperatura será de 21 grados, el día de hoy también hay mucha actividad, hay lluvias con tormenta eléctrica a partir de las 3 de la tarde, sus dientes serán de 18 kilómetros por hora. Mientras tanto, vámonos con la siguiente, a Pisaco, quienes comienzan a mañana con una mínima temperatura de 11 grados, estos 11 grados ascenderán hasta llegar a su máxima temperatura de 23 grados. Mismas condiciones, el día de hoy también se esperan muchas lluvias con tormenta eléctrica a partir de las 12 del día y sus dientes serán de 16 kilómetros por hora. Vamos a finalizar con Tlaxcala, capital, quienes inician a mañana con una mínima temperatura de 11 grados, la máxima temperatura será de 22 grados, lluvias el día de hoy también acompañadas de tormenta eléctrica a partir de las 2 de la tarde y sus dientes serán de 16 kilómetros por hora. Así las condiciones, vale, el día de hoy otra vez no nos salvamos de estas lluvias, así que recuerde que si usted va a salir de casa hay que salir con los paraguas. Hasta aquí llegamos con toda la información, vale, regreso contigo, pero los vemos adelante con información del entretenimiento.